... ...gracias a dos primeros puestos, un segundo y dos terceros... ...Pedro José Nieto López... ...fue uno de los diez jinetes finalistas del Campeonato Nacional... ...al éxito de estar allí... ...sumó una medalla de bronce, en doma clásica... ...de caballos jóvenes de cinco años... ...y un cuarto puesto en la general. José Gabriel Ballester sigue en plena forma... ...lo demostró el pasado enero... ...venciendo en la quinta maratón de Murcia... ...y proclamándose campeón regional de la distancia... ...con un tiempo de dos horas y 44 minutos... ...aventajó al segundo clasificado en más de cinco minutos. El siscareño Carlos Tornel... ...se proclamó campeón regional de motocross... ...en la modalidad MX1... ...el joven piloto del equipo de Family 15... ...ganó tres de las cuatro pruebas puntuables... ...en su primer año en la competición. Claudia Ruiz Pardo... ...volvió a coronarse como la mejor jugadora de ajedrez... ...de la región de Murcia en su categoría... ...en esta ocasión, la sub-14... ...ya son cinco años consecutivos... ...en lo más alto. El nadador Ismael Avellán... ...participó el año pasado... ...en el campeonato de España de invierno... ...consiguió colocarse en la final B... ...de los 100 espalda... ...donde obtuvo... ...una muy meritoria decimosegunda plaza... ...y se mantuvo en mitad de tabla... ...de los 200 espalda. Pedro Cámara Murcia... ...consiguió un sensacional sexto puesto... ...en la prueba en línea... ...del último campeonato de España... ...escolar de ciclismo... ...a sólo 19 segundos del vencedor... ...su papel fue fundamental además... ...para que el combinado murciano... ...se llevara el oro por equipos. Los hermanos Pérez Cerezo... ...siguen creciendo... ...entre las mejores promesas... ...del atletismo patrio. Blanca... ...ganó el oro regional por equipos de cross... ...la plata en el relevo 4x200... ...y el bronce en los 400 metros lisos... ...sumando... ...dos participaciones en campeonatos de España... ...por su parte... ...Juan David... ...engrosó su palmarés con una plata... ...en los 400 lisos... ...y con un bronce... ...en los 60... ...que incluyó su clasificación... ...para la fase nacional. José Luis Saez... ...ya tiene a sus espaldas... ...una amplia trayectoria... ...como árbitro de hockey... ...además de seguir pitando partidos internacionales... ...y de división de honor... ...la pasada temporada... ...tuvo el privilegio de arbitrar... ...la final del campeonato de España... ...también... ...Julie Vanessa Buritica... ...está consolidando una extraordinaria trayectoria... ...como árbitra de hockey... ...el año pasado... ...dirigió partidos en los campeonatos de España femeninos... ...de cinco categorías... ...tanto en sala... ...como en hierba.